Lo primero que tenemos que tener en cuenta para empezar con este craft va a ser que sea ítem level 85. ¿Por qué tiene que ser ítem level 85? Para que si vamos a PoE de B y vamos a modos modifiers de Body Armor de STDR, vemos que el modo de Warlord que nosotros precisamos rolea en ítem level 85. Pero no vamos a ir por este directamente, nosotros por el modo que vamos a ir es por este y tratar de elevarlo, sería la idea. Así que teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es, ya una vez que tenemos la base comprada, vale 40k más o menos. Una vez que tenemos la base comprada, lo que vamos a hacer es tratar de sacar ese modo. Primero le tenemos que poner la influencia de Warlord. Y acá, a mi me gusta asegurar uno de estos modos, que es el de ataque, porque es el único modo de ataque que tiene este. Pero, como ya les dije, no es para wakenear, es para poder elevarlo. Entonces, siempre que hagamos Reforged Attack, acá va a sacar este modo. Y la idea es pegar este otro modo, para tratar de elevarlo. Así que, vamos a tirar, vamos a precisar bastantes, vamos a precisar bastantes de esto. Probablemente te haya de comprar. Ya que, me va a llevar mucho rol poder encontrar las resistencias elementales. Que aparte tienen que ser Tier 1, no me sirve Tier 2. Para, de esa manera, poder elevarlo. Y ya que, me va a llevar mucho rol poder encontrar las resistencias elementales. Y ya que, me va a llevar mucho rol poder encontrar las resistencias elementales. Tengo que buscar el Tier 1. Y tengo que salir a comprar más de esa Life Force. Ah, recién vuelve. Bien, una vez que tengo lo que serían los orbes necesarios. Voy a seguir tratando de buscar el modo, salió resistencias elementales. Pero, Tier 3 esta vez, no nos sirve. Precisamos el Tier 1. 16, acá. Y acá es muy importante que chequeemos que tengamos solamente dos modos de Warlord. Es muy importante eso. Solamente pueden haber dos. Los modos de Warlord se llaman of the Conquest, los Sufis, y Warlords, el Prefix. Así que, una vez que tenemos esto, podemos tratar de elevar. Ahora, si podemos elevar el Elemental Resistance, mejor. Y elevamos el Manacos. Y así como está, lo podemos vender a 3 Divine y empezar de vuelta. Que es probablemente lo que voy a hacer. Lo voy a vender a 3 Divine y voy a empezar de vuelta. Ya que, de esta manera, no estaremos perdiendo mucha Currens. De hecho, estaremos ganando porque no fue mucha pérdida esto. Así que voy a comprarme otra Pechera. Ítem Level 85, otro Orbe de Warlord. Y mismo proceso. Tirarle el Crusader. Acá, una cosa que sí que conviene, que ya los tenía acá, pero no los había usado. Tratar de sacar una Quality más o menos decente. 27, me quedo con eso. Acá vamos a seguir el mismo proceso, otra vez. Tratar de sacar el Elemental Resistance. Acá vamos a seguir el mismo proceso. Acá vamos a seguir el mismo proceso. Acá vamos a seguir el mismo proceso. Gracias. Elemental Resistance. Tratar de elevarlo. Otra vez, no salió. Bueno, a ver, hay otra forma de hacerlo, que sería conseguir una pechera de Warlord que tenga las resistencias elementales, Warlord Influence, y acá le vamos a buscar resistencias to all elemental resistance, de 16, acá podemos hacer un count, de 1, y agregar todos los modos de Warlord que pueden salir, para eso vamos a tener que ir a PoEDB y ver todos estos modos de Warlord, y hay que agregarlos a todos manualmente, entonces con esto lo que estaremos haciendo es comprar todo lo que sería las bases que nos permitan tirar a Warlord en Warlord, y estaremos tratando de conseguir que nos salga, ¿bien? Bien, así que vamos a poner todos los modificadores estos en la búsqueda, y con esta búsqueda, ahí sí vamos a poder... porcentaje, porcentaje, endurance, charge, every second, si nos golpearon recientemente, off, life, on, kill, esto es recover, life, recovery, rate, socketed attacks, mana cost, level of all skill, y reduce reflected damage, reduce reflected physical damage, no lo estoy viendo, reduce reflected physical damage, no lo estoy viendo, reduce reflected physical damage, Simplemente vamos aquí y tenemos que el primero nos sale 230k, claro. No es una cosa barata. Me parece que vamos a seguir con la técnica que teníamos nada más. Porque 4 divines para hacer un intento realmente me parece caro. Bueno, una warlord, 4 divines, astral plate. Ya 6L, en este caso me parece que me voy a tirar. Item level 100, está spateada, lo cual no importa. A ver si podemos tener suerte, en caso de que no tengamos suerte. A ver. Ya va a ser la tercera que tiro. Así que sería muy interesante que salga, la verdad. Así que bueno, vamos a tratar de sacarlo. Bien, por fin. Uff, me estaba asustando yo. Así que bueno, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es elevar el siguiente. ¿Cómo vamos a elevar el siguiente? Lo mismo. Vamos a tirar reforge attack. Siempre nos va a garantizar el attack que llega a 3 chance. Así que sacamos esto hasta que nos salga otro modo de janta. Y podamos intentar elevarlo, ¿bien? Bien. No hace falta que vayan rápido. Pueden ir chequeando los modos para asegurarse de no pisarlos. El attack tiene que ser tier 1. No nos sirve el tier 2 para tratar de elevar. Así que vamos a buscar el tier 1 ataque. Junto con otro modo de hunter, ¿bien? Spell. Que lástima que es tier 2 el attack. Bueno, vamos a seguir. Normalmente sale más rápido que esto. No se demora tanto. No se demora tanto. Nos salió otro modo, pero nos salió junto con el tier 2 de attack, lamentablemente. Así que tenemos que seguir roleando. Lo único que espero es que no falle. Otra vez sale el modo, pero no sale con el tier 1, sale con el tier 2. Es decir, buscando. Otra vez sale con el tier 2. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Gracias. ¿Tier 2 otra vez? Santiago, ¿vos decís hacerlo o comprarlo? ¡Ah, suerte! ¡Contestaron! ¡Ah, ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero ahora tenemos 3 modos, así que tenemos que anulmentear uno. Bien, bien. Ahora tenemos un 50-50 de que se eleve lo que nos sirve. Y no se elevó lo que nos servía. Así que de vuelta. Esto es un craft. Realmente. No es tan complicado, no es tan bravo. Estoy teniendo mala suerte también. Eso tengo que destacar. Normalmente no es tan... Santiago, el video que subí te dice exactamente cómo hacerlo. El de más uno a las Minion Ones. La combinación de los fósiles, la base que tenés que usar, todo. Lo subí hoy. Es que vamos a buscar el otro modo. Creo que pisé uno que tenía para tirar. Ahí. Ahí tengo para tirar otro. Vamos de vuelta. Ahí tengo para tirar otro. Ahí se elevó. ¿Viste? Esto es lo que yo te decía, Cyber. Se ponen, se ponen bravo los orbes de eso. Entonces, una vez que tenemos bien seguro, bien seguro, de que tenemos solamente un modo de Warlord, que es el de resistencias elementales junto con Maximum Resistance Elemental. Y que tenemos un solo modo de Hunter, que es el elevado de Attacks, Hub, Críticas de Strike Chance, podemos Awakeningar. Así que vamos a destruir esta y Awakeningamos. Bien. Acá nos pasó exactamente lo que precisábamos que pasara. Nos deja un sufijo libre. Porque si no nos dejara un sufijo libre, esto no hubiese prosperado. Hubiese valido 12 divine, si no nos dejaba un sufijo libre y la vendíamos. Bien. Ahora, como tenemos un sufijo libre, ahora podemos hacer, suffix, cannot be changed. Acá no podemos usar whilebritlematron, porque tenemos un sufijo libre. Entonces la whilebritlematron nos puede agregar un sufijo, como metamod, bien. Así que vamos a craftearlo nosotros mismos, el suffix, cannot be changed. Teniendo el suffix, cannot be changed. Ahora, quiero que vean una cosa. Reforjando Attack, T.O.C. nos va a agregar el Socketed Gems Mana Cost. ¿Por qué? Y nos vamos a ir al Puede. No sé dónde tengo la... acá. La Body Armor de Armadura. Como ven, queda un modo de ataque, en lo que sería la influencia de Warlord, que es... Menos 15 total mana cost a la Socketed Atacks. Después tenemos... No hay más ataque, no hay más ataque. Vamos a Hunter, que es la otra influencia que tenemos. Tenemos un modo de ataque, pero este ya lo tenemos. Así que no puede rolear de vuelta, que es el crítico para el ataque. No hay más ataque. Estas son las dos influencias que tenemos, ¿verdad? Y después nos vamos a lo que puede salir en la armadura en sí. No hay ningún modificador de ataque. Y no hay ningún modificador de ataque. Por ende, si el ítem tiene ítem level 85, que es lo que pide para esto, y tiene un sufijo libre, y nosotros con suffix cannot be changed, hacemos reforge attack, sí o sí nos va a agregar el modo S de ataque. Bien, así que lo hacemos, y tenemos el total mana cost, ¿bien? Y ahora todavía no terminamos, porque ahora sí vamos a utilizar la Wild Brittle Matron. Nos vamos al Menagerie. Y acá vamos a hacer el craft este de bestia para que nos agregue el sufix cannot be changed. La bestia sale un Divine, así que nos ahorraremos un Divine haciéndolo de esta manera, ¿bien? Y una vez que tenemos el sufix cannot be changed en la pechera, vamos a hacer un reforge caster. Y ahora lo mismo otra vez. Modos de caster en Warlord no tenemos ninguno, ni en prefijos, ni en sufijo. En Hunter tenemos un modo de caster acá. Pero este no nos puede salir, porque ya tiene todos los sufijos ocupados. Y nosotros tenemos un sufix cannot be changed. Por ende, este modo no nos lo va a agregar. Acá no hay más modos. Ah, y acá está el modo de caster que sí o sí puede salir. Que es el de curse. Como pueden ver, no hay más caster, no hay más caster. Este caster no puede salir porque están todos los sufijos ocupados. Y no pueden ser cambiados o alterados, porque tenemos sufix que no be changed. Por ende, el único modo de caster que queda disponible para que cuando nosotros hagamos el reforge caster salga, es additional curse. Porque acá en el pool general tampoco hay modos de caster, ¿bien? Ni en sufijo, ni en prefijo. Así que ahora le vamos a hacer un reforge caster en Harvest. Y sí o sí nos saldrá la curse. Y acá no se termina. Queda más todavía. Nosotros lo que queremos apuntar es a algo como... A ver si yo te lo puedo por acá. Como esto. No, tampoco es este. Había... A ver cuál era al que queríamos apostar. Apuntar, mejor dicho. Es más, lo voy a buscar acá. Ahora, precisamos esto, 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 esto. 30 divines. Y lo que queremos hacer es hacer con un sufix que no be changed. Tira la isling. A ver si nos puede salir lo que precisamos. O quizás lo vendamos así nomás. A ver en los offline que hay. Simplemente le crafteo vida y ya lo está vendiendo a 30. Este le salió todo ocupado. No le puedo hacer más nada. Y acá este, por ejemplo, le hizo otra vez Wild Bridge de Matron. Le tiró el isling. Con sindicato, con el bench de sindicato. Y le salió, no le removió la curse. Eso hay que tenerlo en cuenta. Removió el sufix que no be changed. Y le agregó el chance to avoid elemental ailments. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a craftear otra vez Wild Bridge de Matron. 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 Y ahora vamos a buscar un isling a TFT. acá está lo que estábamos buscando esto no lo vamos a utilizar más y nos vamos a TFT a service y vamos a tratar de sacar el icing copiamos el mensaje para ser más rápidos y cuando se postea un icing icing 100k cobran más caro los icing estas personas porque tienen reputación desde mi punto de vista si ustedes se quieren asegurar está bien asegurarse asegúrense pero yo prefiero esperar pagarlo barato o si por ejemplo está este a ver si todavía lo vende estaremos yendo con esto y acá simplemente es esperar hasta que salga a ver si, todavía lo tenía a ver si con suerte no nos escamea o si, todavía no nos escaseó o no nos escaseó a ver si no o si no a ver cómo sale el craft no salió por lo que vemos el norte mira y tiburinio el primero el primero de todos bien no salió que se hace en este caso podemos tirar un hexa las chances de que salga la curse son prácticamente nulas no sé ni siquiera si vale la pena el coste del hexa así que lo que haremos ahora va a ser de vuelta reforge caster para sacar otra vez el curse y nos agregó armor esta vez esto es peligroso porque si tiramos iceland y nos saca el suffix cannot be changed si bien nos agrega el iceland no nos dejará room para craftear ahora si nos si nos remueve el armor ganamos y si nos remueve la curse podemos tirar de vuelta reforge caster así que trataremos nuevamente de sacar con iceland el modificador iceland a diferencia de harvest si nos permite tirar el el crafteo por más de que tenga los seis modos harvest no no nos permite tirar el augment si ya hay si ya hay seis modos en el item así que una vez que tenemos el suffix que no be changed vamos nuevamente a tft services y parece que están todos a ehh jajaja jajaja bueno dame un segundo que termino de porque estoy haciendo para para grabar el video tibu ya termino de esto y ehh principalmente investigando suerte principalmente investigando para para hacer ocurrencia así que vamos a esperar otra o a o a o a o a esta que lo tiene hosteado a ver si alguno todavía lo tiene a la venta ehh hay tres personas uno lo debe tener o esperemos que sí efectivamente uno lo tiene no no necesariamente tienen que que hacerlo así porque ya por ejemplo hay otra persona que tiene que decir que no no lo quieren más como rechazarlo no no está tan bueno pero si no están con mucha paciencia o no tienen mucho tiempo bueno que se le va a hacer normalmente no pasa nada uff de última si nos dicen algo les echamos la culpa a ellos por ser lentos en responder así que a ver que salió así es complicado seguimos bien porque dentro de todo el pecho salió vale unos buenos divines pero ya les digo nos está saliendo una cantidad de currency extra que por lo que son las probabilidades bueno puede pasar así que otra vez reforge caster de paso voy a voy a aprovechar y voy a sacar algunos un veil y vamos de vuelta reforge caster a ver esta vez como salió vida uy que buena vida de hecho no esto queda así bueno el karma paga el karma paga el karma paga así que streamer en rng esta vez si acepto que me lo digan vamos a craftear esto o le podemos craftear vida pero me parece que esto va a venir bastante mejor perfecto pero por más de que a mi me haya salido así sin tener que poner el aisling tengan en cuenta que el proceso es ese que se venía explicando hasta este momento bien así que bueno esto es el crafteo de esta pechera una pechera bastante interesante para cyclone de slayer vale unos buenos pesos y espero que les sirva el proceso para poder craftear sus pecheras en caso de precisarlas y bueno nos estamos viendo en el próximo video cuídense vamos a ver